En vivo, esperando a que todos se encuentren con bien y se conecten este domingo acá con nosotros. Es una alegría poder estar con un dominguito más, pues dándole las gracias a Dios y esperando pues, que estén con mucha salud ahí donde se encuentran. Así que esperamos que los acompañen en este en vivo. Si es posible, si hay lugarcito, porque a veces no hay lugarcito. Pero ahí estamos, pues. Que se conecten bastante. Hoy sí los está acompañando a Rambito, el domingo pasado no pudo, pero hoy aquí está con nosotros. Y va a estar saludándolos a todos los que se conecten. Tenemos. Que estén enviando los saludos. Bienvenidos a los tres conectados que están. Los tres conectados. Esperando que se conecten unos 300. Unos 8000. Ajá. Dice Alan Alvaradez. Saludos. 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 Ay, 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 ahí estamos. Ahí estamos. Yanek Patino, hola. Hola, Yanek. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido hoy? José Meléndez. Saludos familia. Saludos. 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 Ahí donde se encuentra. Verano está con mucha. Salud. Salud. Ahí donde está usted, pues. Toda la familia ahí. Merri. Hola familia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Bienvenido. Alvaradez, saludos a Rambito y a Don Guilo. Gracias. Ahí estamos, Sanbito. Sandra, hola, buenas tardes, familia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Enzo Burrutia, hola, familia. Hola. ¿Qué tal? Mi niño bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Encito. Encito. Saludito, niño precioso. Ahí donde se encuentra. Sí, así dije a la mamá que le gusta comentar ahí. Dije que a él le gusta el salvador, pero dije que no conoce. Pero él dice que le gusta. No, qué bueno que nos apoye ahí porque eso es muy importante. Por eso, gracias Enzo, a su papi, a su mamá, a su hermana, a su piñado. Gracias. Ahí estamos. Cuéntanos. Estamos siempre con calor porque el clima ha estado bastante fuerte. Súper. Súper caliente porque no quiere llover. Para nada. No quiere llover nada. Sí. 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 Cuéntennos qué hacen, cómo ha estado el día de ustedes, la tarde. Ya hicieron la carne. Hay que darnos la calor. Dice, Álvarez, no me pierdo su video después que salgo del trabajo a ver sus videos. Gracias. Gracias. Que lo agradecen mucho. Que les gustan. Amner, chicas, buenas tardes familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. comiendo mango, hice un video al aire ahorita, se consigue un par de mango de respeto, llenito mango estaba. Y jajones. Chaparro de Canberra, de Canberra City. Hola, buenos días, me voy despertando y los vi. Saludos familia, aquí son a las 9 y 27 am del lunes. ¿En qué lugar en Australia? Ayer es lunes. A las 9 y 27 am. Y aquí está ahorita el domingo, terminando el domingo. Son a las 4 y 25 am. Y qué bonito, porque en algunos lugares ahorita están ahí levantándose de dormir y aquí ahorita ponerse calor. Cuando llegan las noches, los dos narantricanos porque no se pueden dormir, de caliente. No se puede dormir. Por ejemplo, en España, hace tiempo, si no estoy mal, ahorita está amaneciendo. También va. Ajá. Digo yo, ahora hay que escuchar que así es el horario allá. Allí puede estar Claudia y Mauricio. Si los ven ahí, pues, saluditos. Ah, pues ahorita ya son a las 4 de la madrugada o qué? Si no estoy equivocada en el horario, creo que sí por ahí. Algo así viene siendo. Ajá. Jorge Rodrigo, saludos, saludos, Rambito y familia desde aquí, de este Washington USA. Saludos. 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 Saludos a Washington DC. A toda la linda gente que vive ahí, pues, en Washington. Armando García, hola, ¿cómo hace para mandar comida para la USA? Eh, ya preparada, ya freída, cuestión de pescado. Freído. Freído o seco. Y, o sea, todo tiene que ir cocido. Cuestión de comida. No, pero bueno, cuajada, cuajada y queso se puede hacer, así no más. Por eso, pero... Pero cuestión de pescado, pues, o pollo, solamente asado. Ajá. Asadito, bien, asadito. Álvarez, yo soy de Nicaragua, pero vivo en Miami, pero me gustan sus videos. Ah, no, gracias. Bueno, gracias. Saluditos a toda esa linda gente de Nicaragua. Gracias. Agua. Nicaragua, por el apoyo. Mariana, hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Con calor. Mary, eso, dije yo unas caritas riendo. Ah, eso demuestra que estás muy feliz hoy. Jorge Rodríguez, algún día vamos a bañaderos a Colmenia Rambito. Ahí está. Vamos a ir entonces. Yo tengo la pensada de viajar allá al bañadero, con el canal, mi brother. Pescador, apicultor. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están? Espero que bien. Saludos para todos. Gracias. 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 Estamos bien. Gracias a Dios allí, pues. Raúl López. Saludos a todos desde aquí de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Y Guille, Dios los bendiga y los cuide siempre a todos. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Y que Dios los bendiga y los cuide siempre a todos. Gracias. Igualmente. Soy su familia. Guillermo López, hola, hola, saludito, familia bonita desde San Diego, California. Gracias. Hola. Saludos a San Diego. Saludos a toda esa linda gente que lo ve ahí. A toda esa linda gente que siempre está pendiente de los videos, pues, a cualquier rinconcito del mundo, como dijo Rambito, a nivel mundial, pues, saluditos. Ahí estamos, Rambito. Siempre presentan los hermanos de Honduras también ahí. Vamos. Siempre. México. Ahí está Manuel Valle. No sé de qué país es Manuel Valle. Llame. Saludos a todos. ¿Sabes cuántos es? Cuarenta. Tres. En ocho minutos. Estamos. Gracias a esos cuarenta y cuarenta y tres personas que retomaron bien. Gracias. Estamos. Gracias. Gracias por estar ahí conectados y queremos que se conecten más. Dice Enzo, andan bien peluqueados. Claro. Siempre peluqueados. Ya hemos quedado la febra, Enzo. Hasta las cejas. Hasta los negriamos, dice. Dice Mary, a las seis y veinticinco en Norte Carolina. Sí. Están a las cuatro y veinticinco en Norte Carolina. Sí. Ve que bonito. Dos horas. Dos horas adelantadas. Ajá. Ahí está. Están a las cuatro y veintinueve, ¿va? Ajá. A las cuatro y veinticinco en diferentes países el horario cambia, ¿va? Ajá. En Australia ahorita también está temprano. Saluditos a Oscarito, Australia. ¿Qué? Carlito. Carlito. No, Carlito. Yo lo conozco por Carlito. Carlito y el Carlito no es el mismo nombre. Víctor, Alfredo, Amaya. Saludos, familia. Les cuento que este domingo está espectacular. Dios los bendiga. Ya les dejé mi like. Gracias. 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 Sandra Ramos. Hola, familia. Vimos el video donde estaban haciendo los nuéganos de yuca. Y no se imaginan con las ganas que nos quedamos de cómo se veían de ricos. Pues cuando vengan, ¿les vamos a hacer? Les vamos a hacer. Ya podemos. Era nuestra primer vez haciendo los nuéganos y creo que para nuestra experiencia nos quedaron bien. Sí. Ya sabemos, ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos, mi hermano. Ese río ya le llevamos un, en una cumbita le llevamos unos varios barramitos para... Sí. A ver, para dar ya los al río allá, agarrar patiadas. ¿Te agarras? No, a la... Mary, en España la hora es 11 y 26 pm de la noche. Ah. ¿En España? En España. Ah, pues no. Ah, pues no son 12 horas adelantadas menos. ¿Seis no? Siete. Siete. Sí. Siete cabalitas pero son siete y tres minutos menos. Siete horas y tres minutos menos. A mi sobrino allí que Diosito nos bendiga. Sí. Saludes. Se la pilla. Y a todos. En España. Todo es bien diferente. Gracias. Miguel Villegas. Saludos, amigo. Bendiciones. Gracias. Gracias. Saludos. Ahí uno se encuentra. Estarán ustedes muchas saludos. Ahí uno se encuentra. Miguel Villegas. Desde Maryland. Los saludo. Gracias. Gracias. José Ramos. Saludos. Chinita. Yami. Don Willow. Gracias. Igualmente. Saludos. Elmer Orellana. Saludos a todos allí desde allí. Igualmente. Saludos. Saludos. Saludos allí para ahí a Ariste. Ariste. Arrutia. Y para Verónica si nos está viendo. Verónica. Verónica Flores. Su esposa. Flores tiene. Álvarez. Un saludito para ella. Y su hija. ¿Cómo? Y su yerno. Álvarez. Cómo me contacto con Don Willow. Me gusta su humildad. Gracias. Este. Nomás marque ahí al 75. 64 86 33. Ahí estamos. Para atenderle su llamada. Su mensaje de voz. Porque. Eh. Leer poco. Pero no podemos pues. Sinceramente. Y a veces ando afuera del. Grabando. A veces ando afuera. Dígamelo. Hasta que vengo. Me lean los mensajes mis hijas. ¿Qué le digan? 75 64 86 33. Ese es el número de llamadas. Esperando se encuentren con. Mucha fuerza allí. Para el día de mañana. De regreso. Al trabajo. Para el día de mañana. Ah si. Para el día de mañana. Para el día de mañana. Ahí lo puse también. En los comentarios. Por si quieren. Aquí está. Ahí lo pueden tomar. Anotar. Y ahí estamos. Ese es el número de llamadas. De whatsapp. A la. ¿Cuántas? Las 24 horas disponibles. Por eso. Ah. Dice. Manuel Mergar. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra? José Ramos. Siempre. No me pierdo un video de ustedes. Les ha. Les saludo de Nueva Jersey. Gracias. Bienvenido. A Nueva Jersey. A Nueva Jersey. A Nueva Jersey. Juan Sánchez. Saludos a su hija. La de rojo. Los veo de California. Estados Unidos. Gracias. Saludos. Saludos. Jorge Canas. Saludos desde Nueva Jersey. Nueva Jersey. Nueva Jersey. Saluditos. Todos. Ahí los que se encuentran en ese lugar. Carlos. Hola. Saludos a todos. Siempre veo sus videos. Gracias. Vamos. Agarrando chacalines. Chorola. Barrambo. Ahí andamos con todos. Este. Rambo con la feria. A ver. 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 Saludos. 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 Camilo Guevara. Saludos. Saludos a Huilo y a Rambito y a Milek en familia bendiciones. Gracias. Saluditos. Jorge. Jorge. Saluditos. A Rambito. Gracias. Saluditos. Para usted también. Ratón. A la obra. Hola familia hermosa. Siempre los miro desde Nueva York. Hola. Gracias. Saluditos. Saluditos. Y aprovechamos para enviarle un saludito también allí a la linda gente de Ciudad Dolores que ha estado de fiestas. A todos, a todos allí. Saluditos. Ahora era el último día. Allí también para San Gerardo. Saluditos. La reina y Ciudad Parra. Todos los pueblitos de acá de El Salvador. Y siempre nos ven. Jorge desde La Infiel, Nueva Jersey. Saludame por favor Rambito. Saluditos. Saluditos. A Jorge. A Jorge. Canas. Saluditos. Saluditos. Elio Díaz. Saludos desde Chicao y soy de Honduras y me gusta esa muchacha de rojo. Saluditos. Saludos para Elio. 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 Sí. Para toda la linda gente de Comayagua y El Pañadero y San Teres. ¿Cómo llaman el otro lugar? San Teresilla. San Teresilla. San Teresilla. Todo, todo. La linda gente de Honduras. Allí nos ven en Comayagua. Muchos amigos. Bendiciones. Ratón a la obra. Saludos a Silvestre Estalón. Ay. Que Rambo. Saluditos. Saluditos. Ahí estamos. Está con todo Rambo. Silvestre Estalón. San Teresilla. Jorge. Andureño. San Teresilla. San Teresilla. San Teresilla. Rambito. Quiero reto con usted lo que sea. A la obra que quiera. Digo. Walter Bustio. Saludos. Bendiciones familia de Antonio desde Honduras. Ahí está. Ahí está Antonio. Saluditos. A Honduras. Ahí también para toda la linda gente que trabaja en Los Pinos de Roma. Ahí pues para Josmar de la Goa, Hernán, Walter y toda esa linda gente que trabaja ahí. Haciendo pizzas allí. En la cocina. Jorge. ¿Cómo me comunico con Don Willow? Ahí está el número en los comentarios amigo. Ahí lo puede ver. Puede érselo. 75, 64, 86, 33. Álvarez. Álvarez. Ok. Gracias. Ahí está el número. José Robles. Un saludo a Rambito. Gracias. Saludos a Rambito. Gracias. Saludos a Rambito. Álvarez. Ya no anoté el número. Gracias. Jorge. Hola, saludos para su papá Chinita por apoyar a Rambito. Ya no vive en el río. No, ya no. Uy, ya llevo varios meses. Sí. ¿Desde cuándo? 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 Para acá se vino como el 7 de enero. No, fíjese que a Rambito se le ve una alegría. Creo que como... No, en enero todavía no está aquí. No, no, no está ahí. Todavía andaba... O sea, estaba a la cordillón. No sé cuánto. No decía que estaba a la orilla del río, pero no lo vi. Pero ya para el 17 de enero ya estaba aquí. Ajá. Pues ayer pero se vino en el mes de enero. Sí. ¿Para eso? Porque el 31 de enero que estuvo con nosotros. Sí. Eso es lo importante, carajo. Pues ya no está a la orilla del río que corría peligro. Así estuvo con nosotros. Sí. Se vino como el 7. Bueno, lo importante. Está la orillita del 31. Ah, como en diciembre. No, hombre. No, no, no. No, no, no. Ajá, pero por ahí más o menos. El 20 de enero. Ajá. Salvador Santos, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola. El Martínez 503. Saludos desde Nueva York. Me gustan sus videos. Gracias. Simplemente. Aristides Urrutia. Saludos a todos desde Virginia. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias por estar ahí conectados. Saludos. El bicho guanaco. Hola. Saludos. Hola. Saludos. Guanaquito. Jorge Rodríguez. Yo soy del Rosario Rambito. Algún día iremos a colmenear. O añadero salud de este Washington. Al ratillo una bendición. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bendiciones allí. Jorge, ¿cuándo voy a ir a colmenear con un bonito? A colmenear son bonitos los videos. Sí, a rato. Este, sí, podemos ir, pero ya mía las colmenas no tienen. Están llenas de hijos nada más. Ya no tienen. Llenitas y las panelas llenas de hijos. Ya trabajando para el siguiente año. Para el siguiente año. Ajá. Así es. Saluditos para Armando Aguilar. Allí donde se encuentra, al lado de su hermana. Sandra Ramos. Saludos a toda la familia. Saluditos a mi paisano Rambito. Yo también soy Catracha y vivo en Tiller, Texas. Mi esposo es de El Salvador y quisiera que me lleve al Salvador a conocer bonitos lugares. El Salvador tiene varios lugares bonitos para turistiar. La lleváramos a la... La lleváramos a la... La lleváramos a la... ¿Cómo le dicen allá? Las cosas que fuimos allá dentro. El Cabildo. El Cabildo. De Rabonte para arriba. Sí. O muchos lugares. Aquí hay muchos lugares. ¿Eh? Andar recibiendo aire puro. Ya no se diga hacer un café allí y un pedazo de semita allí. A buenas mañanas en esos cerros. Sí. Rico, rico. Jorge mandeme un saludo a Rambito. Saluditos para Jorge. Saludos... Dice... El reto del cutuco. Vaya. Si. Lo vamos a hacer entonces. Más hoy queda bueno los cutucos. Claro, claro. Y hoy están bien sasorcito para... ¿Está más fácil o qué? Para quebrarlo. Es loco. Más fácil ya se puede comer. Ya está buena la... Ah no, más duro es que hay que comerla. Sí. Aprovechemos para enviarles un saludito a cada uno de ustedes amigos. Ahí donde se encuentran. Recuerden amigos de que nosotros siempre allí pues... Con Rambito, la mayoría de los videos con Rambito allí. Mandándoles con mucho amor y cariño los videos. Para que boten el estrés. Donde se encuentran. Sí. Saluditos. Siempre tratando de que los videos les gusten y se diviertan. Dice William. Rambito dice... El mono Simón. Que vaya... No, no. Carlos un día voy a ir a visitarlos para hacer una comida a la par del río. ¿Estamos? Esperamos. Esperamos. Si quiera venir. Mamá nos avisa. Allí está el número y le entramos a una comidita. Por eso. El Martínez 503, suegro desde Nueva York. Voy a ir a traerme ahí a mi leque. Vaya. Allá le vamos a echar en un costal. En una caja de cartón que vemos así. Para... Para... Como no tiene realidad, en una valeja se la lleva. Sandra Barramos, mándale un saludo a mi esposo que también los está viendo en vivo. ¿Se llama? Me llama el esposo. Ah, a ver, pero... Saludos para el esposo de... Jorge, ¿cómo puedo ayudar a Rambito? Marcando el número. Porque como no tiene duda, pues aquí se le entrega a los que usted. Esa es su voluntad. Celito Nolasco. Saludos para el lechero. Jorge, saludame Rambito a mi familia en San Idilifonso, por favor. Vaya. Vaya Rambito. Para San Idilifonso. Saluditos, saluditos. Ahí están los saludos. Hay que ver que en San Idilifonso tenemos muchos suscriptores. Porque a la vez nos dijeron ahí de repente. Rambito, Wilito. Sí, venimos pasando. Sí, es cierto. Pasarlo bonito, sí. Saluditos allí, San Idilifonso. Allá por Puente Cucaclán. Saluditos. Allí pues hay muchas personas que nos ven, pues gracias por las vistas que... O sea, porque siempre están pendientes de ver los videos. Allí para toda la familia de Villegas, allá en Maryland. Familia Barrera. Saluditos. Para todos los que nos ven, los videos, los que están ahí siempre. Allí para Poli Barrera y su familia. Daniela Hernández. Daniela Hernández. Permítame. Daniela Hernández. Saludos a Ayami desde Minnesota. Saludos hasta Minnesota. Jorge Rambito. Saludame a mi mami Carmen Paniagua y a Yanek Cañas y a mi cuñado Will. Ahí están los saluditos de Rambito. Saluditos para todos ellos. Saludos. 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 Saludos a las chinitas hermosas. Me gusta mucho desde Honduras de San Antonio. Saludos. Saludos. Juan Sánchez. Saludos a Rambito. Hombre humilde. Saluditos. Ahí estamos. José Ramos China. Eres una princesa y Amilek son una lindura. Gracias. Gracias. José Luis. Saludos a Rambito desde Toronto, Canadá. Saludos. 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 José Ramos ¿cómo era el número de su papá? Aquí está. Aquí está el número para que lo anote. Saludos de Jorge Y de mi esposa Toda su familia Gracias Gracias igualmente Marino Flores, Rismond, Virginia Al 100 Jesús Ramos Bueno Rambito te estoy viendo Desde Perú, saludos para Todos tus integrantes Gracias, gracias Saludos para la linda gente de Perú Salud Panamá, Puerto Rico, Colombia Argentina Diego Armando Maradona Saludos Muchachos bonitas familias Muchas gracias Jorge Jorge Precioso Rambito quiero un reto Con Panal A ver Quien lo agarra Y también Huilo Que agarre uno también Mañana se lo hacemos Va Rambo José Ramírez Mañana se lo hacemos Hola familia Hola, hola Pero primero Mándame por una caja de vid Porque te lo agarro Y vos puedes Esti Cruz Saludos desde Honduras Ya lo imagino No, pero lo voy a hacer Saluditos, saluditos Saludos para linda gente Luis Vázquez Saludos a todos ¿Dónde van a ir a bañar esta Semana Santa? ¿A Torola? A Torola Más cerca Vamos a ver No, pues aprovechamos Para enviar un saludito allí Pues a José Guevara Que se nos ha perdido José Guevara José Solís José Villanueva El del Cachorrito Y toda su linda familia Para Manuel Morales Saluditos Si lo está viendo Pues Ya sabe que lo apreciamos mucho A todos Mario Los veo siempre Me gustan Mucho los videos Saludos desde Maryland Saluditos Gracias, gracias Saluditos Mándate un saludo allí Llamen Ahí está la página Este chinito Ahí está la página Vamos a ver Saquen el libro Ahí lo va a romper Y voy a botar Por ahí Esperen Vaya Saludos para Manuel Valles Que hoy nos ha conectado ¿Ah? Si Manuel Valles Manuel Gámez José Martínez Maximiliano Lorenzo Armando Aguilar José Rivas Gerson David Chicas Nectalí González Moiseja Costa Priscila Muñoz Alejandro Pelaya Icaite Verónica Flores Aristides Urrutia Enzo Enzo Urrutia Orlando Martínez Ami Burrutia Aparece Eimi 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 Arrutia Alexis Martínez Alexis Martínez Martínez Martíovidía Y familia Orlando Martínez Víctor Martínez Hugo Alvarado Santo Sánchez Víctor Herrera Antoni Robledo Misael Rivera Diana García José del Cilemo Jairo Lino Mejía Carlos Aguilar Andrés Sánchez Y ahí están los saludos para todos ellos Si a todos Si a alguien se los ha quedado para lo que hagamos después ahí Hay que los disculpen Ahí se los ha quedado Carmelina Barrera, Iris Barrera, Estela Barrera, Poli Barrera, Linda Barrera, Crista y toda su familia Cristabel Barrera Camión, Camión de Mara A toda la familia Hernández también Ahí a Noé Hernández Y a toda la familia Villegas A Joaquín A Jeremilla A todos pues Verónica, Villegas Para todos Rambito digamos adivinanzas y yo se las adivino Allí se las voy a quedar mal porque no sabemos nada Vos podés. Claro, pero saludito. Yo no me puedo, yo adivinazo acá no me. Dice que si le dicen una adivinanza ya la divina, dice. Sí. O si usted lo dice, le dice a él y que la divina, tal vez la divina. Vaya, le vamos a decir una entonces. Le vamos a decir una fácilmente, facilita. Porque yo sé que será de poder porque la mayoría, pues esa adivinanza salió en los 80, yo creo que la puede, pues ya la puede. Si la suelto se queda y si la amarro se va. A ver qué es, si la suelto se queda y si la amarro se va. Si la suelto se queda y si la amarro se va. Ajá. La gripe. Es fácil, es fácil. No es que como él va a adivinar ahí, a ver qué dice. Si la suelto, si yo la suelto a cabo en la calle, en el potrero, se queda ahí. Pero si la amarro. La vaca. ¿Se va? No. Bueno. Ahora casi la suelto se mete, la milpa, no toman la milpa. La yegua. No. No. Esa es verdad. No está fácil, está fácil. Ahí que la divina. Comunicaciones Robles, quiero un saludo al famoso de Rambo y a la muchacha de Rojo que está muy guapa y moja. Gracias. Un saludo. Saludos, saludos. Saludos de parte mío y de Rambo. Y de todo. Y de toda la familia. Estamos saludos. José Luis Hernández. Sí. Saludos para mi suegro que los estoy viendo aquí de Toronto, Canadá. Gracias. Saluditos. Saludos. Ahí donde se encuentra amigo. Verano estoy con muchas huellas de entrar al work y mañana al trabajo. Son un deseo de nosotros como canal. Que estén con mucha salud porque es triste estar enfermo en la goza. No es fácil. Saúl Chavarrilla. Saludos a Don Willy y a Amile que está bien bonita. Gracias. Gracias a todos. Pescador apicultor. Cuando llegue a El Salvador voy a llevar a Rambito a sacar 30 colmenas que tengo allá y le voy a... a dar a mi hermana. Vaya. Estamos. Estamos entonces. Le va a dar miel y le va a dar a la hermana. No. Ya. Ya lo estima entonces. Sí. Qué ofertad dice. Sí. Es nieto que le va a dar a la hermana. O la hermana le va a dar a la hermana. ¿Cómo? José Riva. O tal vez que dije que vas a dar miel para darle a la hermana. No es que le va a dar. Y le voy a dar a mi hermana. ¿Le va a dar miel o le va a dar a Marrambito? Sí. Ahí es. Así es la cosa. José Riva. Hola, hola. ¿Cómo están por ahí? Estamos. Aquí estamos todo bien. Pero nada más que el calor. Calor. Norman López. No dejen a Rambito. Tienen muchos seguidores. Ahí estamos. Ok. Thank you. Estamos al cien. Nosotros siempre en aquí. Estamos al cien. Nosotros siempre en aquí. Y solo domingo descansamos. Y ahí estamos. No se me agüite. Ánimo con todos los mexicanos. Lo apreciamos. Siempre por ahí. Con todos los mexicanos. Lo apreciamos. Tóxico. Saluditos. Acaba con todo ayer. En un restaurante. Me llega. José Rivas. Saludos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Walter Bustio. Tiene novio La Chinita. Saludos a los suegros de Antonio. Soy de Honduras. De San Antonio. Soy de Honduras. San Antonio. San Antonio. En Tivocán. Ahí está. Nectalí González. Familia. Buenas tardes. Saludos desde México. Saludos. Saludos. Estamos. ¿Sabes cuánto te llamo? 95. Gracias. 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 Se les agradece mucho por que estamos con todos los chilefucos. Nectalí González Anoyalole. González Lizaro. Hola. Saludos desde Santa Lucía, Inquivocá, Honduras. Saludos. Saludos. Gracias. Jorge Rodrigo. Es gusto de ver sus videos rambitos divertidos. Vamos. Saludos para mi carnal Orlando. Gracias. Yo te digo, su carnal le encanta tirar cueste. Cueste. Es el tirador de cueste. Ajá. Mi hermano. Tira cueste. En un video. Seria. ¿Y se aparece? Sí. Se aparece un poco más alta. Ah, más alta. Jorge. Misael Escobar Ruiz. Hola amigos. ¿Cómo está la calor por allá? Está buenísima. Sí, está buenísima. Aquí está el pedazo para el chico. Cae en nieve pero en rayo. Jajaja. Jajaja. El barro de la roja antes de coger nada. Bien. Gracias. Jajaja. 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 Agradecer muchísimo. Saludos para la familia Vigil. Allá. Llegamos a los 200 y le bailamos. Le ponemos a Rambito a cabrón cutuco. Pero aquí no hay cutuco, Rambito. Una bola. Un aguacate maduro. Ah, no, no hay muy grande. Jajaja. Con todos los power. Rambito es una joya. Vale mucho eso. Vamos, perdita. Dios mío. Jajaja. 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 porque es que la verdad es la verdad pues ¿que tal logramos? ¿se siente bien? ¿le siente bien? no, nosotros aquí lo sentimos pero super gracias a Dios para que nos da la vida y la salud para estar con todos mandándoles un bonito video también y gracias a ellos, Carlos en apoyo gracias a ustedes porque ustedes me están dando el apoyo a ellos también están allí con esos comentarios y esos consejos los consejos que ellos le dan todos esos consejos todos los agarra y nos ayuda pues Carlos Lora, saludos y bendiciones mi gente linda huilo al cien ¿estamos? Ricardo, ya va a volver Rambito ahí le tenemos trabajo a Rambito de cortar maicillo y sacate para el ganado vaya, para hacer silo que lo van a llevar a trocar maicillo hoy que está nevando pues vamos entonces vamos a ir entonces ya va a venir dígale, puede traer algo ya voy a venir ya vengo, ya vengo ok como para ahí ya va a venir Rambito, Rambito pues cuando quiere alegrarles más la tarde él dice pues ahorita voy a traer unos cutucos ya le digo se le va a lastimar se merecen esas la verdad es un cutucos que vean como es que tiene un hueso como que fuera de hacer es costumbre Rambito ha sido sufrido Rambito pero ahora Rambito se le ha visto no sé si ustedes ven un cambio ayer lo llevamos dijo quiero quitarme vamos le dije vamos le dije vamos le dije pelones pelones Mary Ross la vaca ahí está la vaca ¿quien dice? Mary Mary no sé la vaca que dije ah la vaca la no si la amarro si la suelto se queda y si la amarro se va ¿como? si la suelto se queda allí donde la suelta en el potrero se queda pero si la amarro se va les voy a decir es la carreta cuando los bueyes se le pone el yugo a los bueyes si se amarra la carreta se va pues la lleva uno por su casa o la va cuando uno quiera pero si la suelta allí se queda porque si los bueyes no la jalan pues no caminan ni a nosotros lo había dicho oye Enzo el lazo no Enzo dígale otro llegando a una corra la del lazo es otro ni nosotros no sabíamos vaya también esta otra fácil chinchín de día chinchín de noche corre de día y corre de noche no no ah ya el agua el agua el agua chorrera porque el agua los ríos corren y corren y corren dígales otro porque la llamen a los profesores vaya choco pero no del ojo pase también papa choco de comer choco choco pero no del ojo casi se las digo casi casi estaba secando y otro los zapatos dije no mamito una muchacha dice los zapatos hay muchas adivinanzas un viejito en un cerrito un viejito en un cerrito contándolo un viejito en un cerrito no es de esas no pero si hay muchas adivinanzas un viejito en un cerrito blanca soy del mar nací ricos y pobres así en grande mí ya eso está fácil pues no lo vayas a decir con todos los puedo guardar la cartera de güeyes yes amigos o amiga vaya José que se hizo aquí están los cutucos estamos en un rato con usted no, a con usted yo le veo a usted José Martínez José Martínez para toda la familia especial para Yami está muy linda esa niña Ricardo Segovia Segovia y el con Somé de Garrobo ya no hay es que no se buscan Enzo Urrutia la carrera Carlos Lora Huilo con esta cómo está la pesca ahorita el río acá pues bueno si cae pero con botellas plateadas y algunos huilines algunos guapotes caen pero pequeños déjeme leer los comentarios Maracas mándeme un saludo a Mirna Giovanni José Santo por favor vaya un saludo para Mirna Mirna Giovanni y José Santo un saludo para Mirna Giovanni y José Santo de Parcule de mi canal ya ven de qué familia Santos Santos Sánchez saludo familia desde Virginia un saludo a Rambito y a todos gracias gracias César Orellano saludo a don Huilo a usted y a su linda familia y en especial a Rambito muchas gracias pescador apicultor le voy a llevar a sacar miel y en él y de pago le voy a dar a mi hermana que él escoja porque son seis si es verdad me faltaría uno entonces tiene varios pagos ahí dice me doy por vencida como son siete de cada barrio de la adivinanza no pues blanca soy del mar nací ricos y pobres a mi una vez me dijo yo y yo no te lo adiviné no pues muchas muchas y Guillermo López eso yo también digo que es el lazo sí pero no es la sal el de las blancas soy de marina la salita el de la Alberto Polanco ya no toma Rambo no no ya no a veces es que Rambo algo se traba para hablar por eso que a veces muchos piensan de que te andas ebrio o tomado pero no sí señores sí Walter Bustillo la chinita tiene una carita muy bella muy hermosa saludos me llamo Walter Antonio saludito Walter ya no gracias gracias enzo enzo chines produciendo para ver bailar a la yami y yamilek produciendo para ver a yami y a la yamilek a yami y a la yamilek o yasmín y a yamilek si pero en vez de subir se bajó bueno bueno que le chébre que producamos los que están viendo rambito quiere quebrar el cutuco a los cuantos hay que dicen ellos cuantos hay 86 vamos a que lleguen los 100 otra vez porque esto no se vale Aristides Urrutia rambito ya se tomó la pierracha ah no ahorita no está temprano está muy caliente ahora dice oye la menciono bien la piraña la piraña Cristian Cristian para acá un saludo a los a los lejos amigos rambito siempre con todos los poderes saludos amigos saluditos saluditos estamos con todos saluditos en Zoburrutia lleguemos a los 200 vamos gente así es si ahora 200 quiebro esto ahorita no porque ya no han llegado ahí vaya para ya me acuerdo le manden un regalo hay que lo quiebre ajá Edin Yane saludos amigos salvadoreños soy su fan sigan adelante saludos saluditos Carlos saludos a la chinita es muy humilde pero poco a poco se le va a quitar el miedo saludos a toda la familia saluditos gracias igualmente Carlos gracias Douglas Cruz hola hola amigos que hermosa se mira a Yamile con ese vestido rojo que anda saludos para el rambito gracias gracias saludos Juan Delgado hola 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 Delgado Luis Vázquez hagan otro canal ustedes chinita y la de rojo que no se como se llama se llama Yamile pues mira que yo quería un canal pero no me acuerdo no la dejaron lo que pasa es que no hablan en serio mejor lo dije cogerlo pero no se recuerda el canal Keidin Yamile quería hacer un canal la chinita que le iba a llamar las 24 horas si lo hice como después dijiste no pero mi nombre en el teléfono roja si lo hice hallando un foto mío de portada pero no le dije no le dije nada no le dije nada Cristian Pacas un saludo a la chinita saludos saludos Cristian José Amaya Don Guilo un saludo para mi esposa y mi hija José Amaya él del cachorrito y quiero saber si ya preparó a Rambito para subirse a los mangos ya va a salir al aire ahí está al aire ya era un video del palo que le conté pero falta subir el otro y saludos para su hija para su hija y su esposa y para usted que él dice que lo salió un saludo para su saluditos es el el del cachorrito para José Amaya el del cachorrito saluditos para su hija y su esposa y falta poco para que vayamos a bajar mangos y a torola en su urrutia la carretera dicen la carretera la carretera es la respuesta de la divinanza la de la blanca eso es de mar no, esa es la sal vaya, digo otra pues otra que dice la ceta no, dime, sé varias pero bueno, algunas suenan como que fueran divinanzas malas pero no son malas pero no son malas lo digo atrás si vaya, si no la adivinan ella nosotros la vamos a adivinar no, perdona yo creo que yo la vamos a adivinar se mete zumbando y sale y se saca chorreando a ver si la adivinan se mete zumbando y sale chorreando fácilito fácil y aquí abundan en este lugar por el lado ah, el balde el balde el balde en el pozo el pozo diga así diga el balde por eso el balde en el pozo el balde y luego como que cae agua viene botando zumbando ¿por qué si los baldes no hablan? no, ni madre ya no hay agua para abajo cuando las vas bajando ¿no son bantos? cuando las alcanza le llenan ¿cuántos cuántos? ah, yo no sé noventa y dos ya ya llegamos a los cien porque Rambrito quiere ver con chupo no sé qué voy a hacer pero la chica de rojo me vuelve loco no sé qué voy a hacer pero la chica de rojo me vuelve loco no sé qué voy a hacer pero la chica de rojo me vuelve loco gracias Juan Delgado saludos a la familia gracias gracias en California 503 hola saludos hola en Zoburrutia las nubes las nubes ¿y palera para las nubes? no, pues las nubes cartas van cartas vienen pasan por el mar y no se detienen si aprendí te recordar me deja de adivinar es que el si tiene adivinar cartas van cartas tiene a leer no aprendí pero adivinar si me puedo varias si el compa Jackie un saludo para Milton Díaz Ochoa pero que los salude Rambito saluditos saluditos para Milton Díaz Ochoa Díaz Ochoa ahí están los saludos pescador apicultor Lasalle si exactamente claro José Nectalia Alemán hola disculpen de casualidad no trine no tienen de sobra les quiero comprar yo le encargué a José con Rambos pero no me dijeron nada miel 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 personal no tenemos vamos a ser sinceros porque la sinceridad es lo que más me llega a mi en la vida miel personal no tenemos pero si tengo un sobrino que él me vende a mi ahorita tiene porque yo ahora traje una botella que ya se la voy a mostrar pura miel pura miel no más que esa miel la tiene escondida porque solo la vende como para enviar como para medicina porque va pura ya se la voy a mostrar por la miel bueno porque la miel pura se conoce con tantito y la miel que trae bueno Guillermo López la sal si Alberto Polanco se olvidó de la niña segunda Carlos Lora estoy cenando pero escuchando escuchando familia gracias Enzo la sal si Enzo en California yo quiero garrobo no hay amigo César Orellana Don Will una pregunta usted estuvo en los Estados Unidos estuvo 5 años bueno nosotros no existimos andamos perdida usted estuvo en los United si estuve por 5 años only 5 years jaja 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 estuve en en Maryland ahí sobre la Wisconsin Avenue allí frente propiedades en El Salvador saludos Don Will y a su familia miren el ponerle en la refri como se hace se congela miren propiedades en El Salvador saluditos Don Will y a su familia Díaz de no verlo vamos los que venden propiedades saluditos a Samir Caris su familia ahí David Romero saludos mira saluditos esta es pura miel esta es pura miel no pero la puse en la refri se enduró demasiado porque esta como es pura se endura aj los de propiedades restame ah 102 vaya gracias gracias vaya quiebra en el el no permítame 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 soy sincero yo a eso yo rin porque no tengo si tuviera un Salvador cerca yo lo quiero Anner Cruz yo vivo a Maryland en Maryland oh que bien Enzo Urrutia una señora bien aseñarada con muchos remiendo y ni una puntada es una adivinanza es una adivinanza ¿cómo? una señora bien aseñarada con muchos remiendo y ni una puntada la aguja no una señora bien aseñarada aseñarada con muchas puntadas con muchos remiendo y ni una puntada la jabadera no la maca o la jabadera la jabadera pero algo tiene que ser algo de el corre el corre desde que se abra el cutuco para que se viera un Salvador a la de ah vamos a dígalos eso si es eso no Víctor Martínez saludos para todos y todas saludos saludos José de Italia Alemán entonces quiero una garrafa o sea 5 botellas yo se las consigo ya está mera José Amayo saludito a la de Rojito saludos de Mario 503 y eso que tiene el amigo en la mano es Morro si es cutuco si Morro ¿Quieres quebrarle? Gerbe Portillo lo va a quebrar Gerbe Portillo hola buenas tardes a todos aquí saludos saluditos un saludo para mi hijo Aarón Villalobos que este cumple los 6 va por aquí voy no vayas a asustar porque lo voy a hacer un solo dos pedazos traiganme el muchacho por favor Misael Villalobos un saludo para mi hijo Aarón Villalobos que está cumpliendo 6 añitos lo veo desde de desde May 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 edin ya me dijo la gallina, a ver si era la gallina a la habilidanza que dijo ajá, fíctor martínez yamile que linda su sonrisa niña bonita gracias edin ya me, hola nuevamente los estoy viendo, soy de guatemala pero estoy en seacte gracias, roberto manse, saludos ya yo les encuentro y para toda la linda gente de guatemala el morro es el mismo que el jicaro, verdad es el mismo que el jicaro, verdad si es la misma cosa que el jicaro, ok josé nectalí alemán, ok, entonces quiero su número para ver si me hace el favor de irme a dejar hasta en su cabaña Daniel, déselo, yo con gusto se la voy a dejar nomás tiene que ahí está el número tiene que darme la decisión o aún no me pueden esperar y también para la miel pues porque miel es el que dice va si vaya ahí con gusto, yo no la compro y se la voy a dejar Alberto Roble saludos, soy de Honduras pero lo veo veo los videos, quiero ver como los quiebra vaya va a ver si quiebra o bien los vemos hoy o los vemos en un video también porque ahorita se siente con héroe ahí va Ramito vamos a ver ahí va, me da costo vaya mire mire aguita la come traiga Rambo mire oye cabalito le quedó el codo mire ponga el suyo ponga el suyo si me manda para pagarle el marcial la sobada le quiebró ahí está quebradito ah esta Rambo esta seria esta agüita le secó de ver vaya adivinamos si de Genzo ah pues la maca o la sobada le quiebró bien que las dos como las dos tiene si es que va a irte por gusto la toña vaya ya se vino no hay gente no salieron salieron ya dejé mi like dice Víctor Martínez gracias 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 para la familia Carlos la familia lo está Carlos Laura la familia lo está viendo y le envía muchas bendiciones gracias igualmente saluditos igualmente a su familia saludos muy bonito su video les saludo desde California Roberto Mancia como está la calor ahorita en El Salvador se ha calmado un poquito de esto ahora en adelante se ponen un saludo de José Rivera un saludo de Lausiana con todos los poderes salud para Katia un saludo también para mis tías para Yanti para Berta para Mila para la prima y para la que está aquí en El Salvador todas las que están aquí en El Salvador en El Salvador Pequeador apicultor dice vamos Rambito demuéstreme su talento y ábrelo con la frente José Rivera saludos para un hasta el Cantón Copetillo Santa Rosa de Lima Juan Sánchez Rambito es el mero número uno de este canal cuídelo gracias 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 a Dios estamos tratando la manera de hacer lo que se puede eso es lo bonito apreciar a las personas pero de verdad así como lo hacemos nosotros y lo hacen todos ustedes que los apoyen a nosotros y apoyen a Rambito y eso es muy importante se le agradece mucho saluditos a toda la linda gente que está en Virginia allí en Silver Spring Washington allá por Freda y Virginia Langlipar un montón de lugares que conocí cuando estuve ya 101 un tiempo bendiciones 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 que José Sánchez Sánchez José Sánchez sí dice permítame lo elimino Reynaldo Cruz Ramírez hola soy de Honduras lo veo desde Barcelona Luis Vázquez dejó un like un saludo un saludo Barcelona bonito bonito nombre Barcelona los que le van al Barcelona presente ahí lo cantamos puro Barça de Rambito o el sí puro batallón nosotros fíjense que hoy como está caliente suspendieron el partido de ahora no porque pero ya tenía la cadena por más rara que no lo fuera como el domingo pasado ahí le van a ver sí como dijeron que lo amarráramos estoy suspendiendo el partido porque el domingo pasado pues tuvo demasiado caliente ahora lo mismo es peligroso se pueden armar la gente así que la casa se hizo solo ajá me gustaron los ambulanios pues ya no se están togados sí los delitos calientes así que ahí estamos siempre en acción dice dice no roberto mancia salud para la chinda cuál es el nombre catherine yasmín yasmín catherine yasmín catherine yasmín catherine yasmín víctor martínez puro real madrid dice ahí está me llega son las mejores selecciones real madrid los mejores países y barcelona mesey vino al salvador pero no los quisieron dar piso para pagar aquí anduvo barro viendo con otros mesey trajo no si no trajo la antonella no 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 que están haciendo aquí huevo le voy a ir a ella da para allá huevo anda para allá estamos estamos alexi caballero saludos familia de Yamilek en familia muy bonitas videos gracias por compartir con nosotros muy buenas gracias igualmente gracias José Ernesto hola familia está bien guapa estás bien gracias hola Yamilek está bien guapa hola gracias Alberto Rosales es otro rollo Rambo mi respeto del mero colmenero vamos alexi caballero les apreciamos mucho siempre los miramos aquí en familia igualmente gracias igualmente Carlos saluda a Rambiti los felicito por ese esfuerzo que está haciendo para dejar de tomar no es fácil pero Dios le dará fuerza para que se olvide de los vicios malos ahí está gracias Juan Delgado yo pura Barcelona así nosotros también nos vemos de fútbol pero ahí le vamos a uno si Giovanni Rivera hola si no tenemos tele no tenemos cables como no los vemos solo en el celu nada Giovanni Rivera hola saludos desde el estado de Maryland no me perdo ningún video de ustedes gracias Juan Delgado Madrid nada bueno a ver saluditos para Salvador mi país saluditos para El Salvador el buen salvadoreño saluditos a todos los empleantes Josué Josué Rivera Wilito pregúntele a Rambito cuando se va a robar la cipota cuando ya mañana ya la tiene blandita ya está blandita ya mañana ya le he hecho blandada como el cipoteo igual al diente cuando una puerta o cualquier un bolado que tenga hierro se pone duro el de esa manteca ya la va a robar ya va a tener cuñada ya me le con la chileca cuñada queremos nosotros queremos no mero alay si caballero saludos desde Santa Bárbara Honduras saluditos Santa Bárbara Josué Sánchez que hermosa ya mi de rojo te ves como Ana hermosa gracias como 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 una rosa hermosa por eso no como puso una rosa entonces yo no la tomé en cuenta Ramón Rodrigo saludos rugos saludos suegro Wilito y los demás roberto mancia hoy tienen amarrado a rambito de la silla si lo que pasa que no se le había encantado que lo amarramos de la silla está amarrado amarrado Juan Delgado Don Willo tiene una linda familia su esposa sus dos señoritas hijas y siempre ha querido saber el nombre de la chinita me llamo Yasmin alias la Yasmin Reynaldo Cruz Ramírez miren el video bajando mangos a otro nivel Ramírez Vizca el Barzón Mirna Cruz saludos de Silver Spring Maryland bendiciones Mirna Cruz saludos de Silver Spring Maryland bendiciones dice Enzo Urrutia quien es el que sabe todas las palabras y no habla es una adivinanza el que sabe todas las palabras y no habla el libro el diccionario el api el diccionario digo yo el api las escribe pero si vos buscas algo donde un diccionario ahí están todas las palabras pero no habla pero no habla pero lee así usted personal digo tal vez yo que el diccionario no estoy seguro o la boca con la boca si la boca no habla casi ah si es verdad que la boca hablaba vamos a estar dudando ahí pero vos pensás y hablás saludos para 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 toda la gente y lo vasco ahí para la familia Córdoba en el límite y en la usa viene el amigo me trae el millo el millo lo trae el cargador también el amigo que vino hace poco que vino un jueves lo mismo creo que ya fue otra vez bueno importante que lo sigan apoyando no abunda un oro no viene a tomar la sopa de gallina José Ernesto Ramos Rambito estrenando reloj ahí anda un chacalele un perolito José Ernesto Ramos Rambito estrenando ya lo haré Luis es el diccionario gracias por pasarlo ahí diccionario te di que di diccionario ay lan Castro un saludo para la familia y a Rambito siempre para adelante del estado de Michigán les saludo gracias saluditos ahí donde se encuentra ahí donde quienes nos rodean y la familia que tiene en su país si es salvadoreño donde quiera que tenga su familia bendiciones acá Juan Sánchez que bonito le quiero ser allá de Carolina y su familia bendiciones Nicolás Bonilla hola de donde son San Juan Nuevo Adel departamento de San Miguel Rodrigo Alvarado se les aprecia mucho saludos desde Nueva York soy panameño me gustan sus videos gracias 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 José Villatoro salud desde Maryland para todos en especial para Rambito cuando vaya el salvo Rambito me va a ayudar a sacar una colmena y ya como dos que yo también quiero jicaros con el codo quiebro jicaros con el codo en otros países a los cutucos les dicen jicaro Juan Delgado y el nombre de Yamile ¿cuál es? Keilin Yamilek Keilin Yamilek el diccionario si el diccionario yo creo que el diccionario el chinito no se si está conectado el amigo que quería que fuéramos a Chepe el Coro a chequearle a ver si podía hay posibilidad de agua por ahí donde debe ser el pozo saludito si está por ahí conectado si Aylan no Aylan o Ayan Castro pero ve Ayan Ayan ah si una adivinanza que es lo que se toma y no se come el agua el agua que se toma y no se come el agua se toma la tragada por eso ayan vamos a ver que será la verdad yo voy a poner que deje el y el nombre Yamilek ¿cuál es? Luis ¿qué es lo que sube y nunca baja? el humo el humo solo sube y no baja cavar las nubes más altas como la canción el humo ¿qué es lo que sube y no baja? el humo bueno no se lo escuta no se lo escuta más pica se tira cuando mira la vaca muerta a ver el agua ¿el qué? el humo dije yo el humo ¿qué dice Alberto Rosales se mira diferente a Rambito que ahora que ya no toma ahí está Rambito estamos saluditos saluditos para todos ya lo tomé dice pescador apicultor yo creo que Rambito no está amarrado sino amenazado porque ve una bondilla en la ventana en la ventana no sé oye yo en la ventana sí que se inscribió la ventana ahí está ¿sabes que donde ya tenemos para bajar mangos? sí que ya le dimos que se va entonces ahora le hemos hecho la piedra va es que cuando ya bajamos mangos Juan Sánchez Rambito usted conoce Xoluteca no no le voy a mentir allí no lo conozco hay que ser sincero dice Roberto Mancia ¿cuál es el animal que tiene ojos y no parpadea? el pescado el pescado Nicolás Bonilla gracias lo veo por primera vez este chiste bienvenido a mi contexto bienvenido que le piensen mucho que le quiere Juan Delgado yo quiero que me mande un poco de chimbolita frita ¿será que se puede y yo les mando los gastos? solo digan ¿a dónde? yo les digo dónde está en qué parte está y acá pues yo si es posible que llegue la viajera hasta allí pues hay un poco de chimbolos frito si quiere que le pongamos ahí pescaditos más o menos guarancitos también pues nos vamos a Torola a que los desvelemos pero nos vamos a Torola José Ernesto Ramos saludos para la dama de rojo está muy pero muy guapa gracias vladimir mejillas saludos desde alabama usa soy de chalatenango saludos saludos fresco chalatenango jose nataren hola salud hola los saludos desde washington soy de hondura soy jose nataren el de washington es de hondura pero que parte de hondura no dice alian castro el es el poto el poto es el poto el poto de la familia de mi mamá Juan Delgado hace hace unos 10 años la élida la sobrina de doña marina me mandó un puño ya freídas pero no sé si ahora se puede se puede claro freído con gusto se le manda solo se le aplica cebollita y un poco de consulme si te quiere el muchacho el amigo que escribía ya día por mes Juan Delgado le pone aquí el amigo de vuelta vex Rambito para que vas a ir tan lejos no lo sé no lo sé gracias gracias arun no arun no arun no hola don guilo ahí le llamo un día de estos Juan Delgado, don Julio, ¿le gustaría a usted y su familia ir a Santa Ana? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Invítenlo! ¡No! Y nosotros nunca íbamos, ¿no? ¡Es un avión! Juan Delgado, soy el amigo de Walter, vivo en Silver Spring Ok, saludito en Silver Spring, ahí por la estación del metro de Silver Spring, saludito Dice Enzo Urrutia, nunca camino, pero siempre corre ¿Nunca camina, pero siempre corre? ¿El carro? No Sí, porque el carro corre El norte El norte El norte O sea, porque el carro no camina, pero si corre Una de dos, el norte o el carro Dice Juan Delgado, para los chimbolitos Sí Vaya nomás que... Ah, sí, que está ahí, ¿a dónde? en Silver Spring? Sí, Virginia Con gusto, allí llega la viajera, con gusto, saludos ¿Qué sirve Spring? Solo le aviso para que me mande la... Me puede mandar la dirección ya... Ya luego, porque ya luego va a salir Ajá Eduardo Lo vamos a conseguir Eduardo Reynoso, saludos al Rambo Gracias, gracias, saludito Vladimir Mejía, me puede mandar un beso, la muchacha de vestido rojo, es muy guapa Vaya Un saludo y un beso, Luis, para ti ¿Qué tal? saluditos Eren Mejía, hola a todos, saludos 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 Enrique Gómez Saludos 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 Enrique Gómez saludos de Lepira, pero tengo casa en San Pedro Sula, José Natarén, conozco mucho, lugares de El Salvador, soy de la frontera por el sur, saludos, saludos, Rambito. A ver si conoce ahí en San Antonio Cortés, ahí está mi familia, de parte de mi mamá. Ernesto Ruttia, Juan Delgado me puede dar su número, a donde le puedo hacer una video llamada? 75, 64, 86, 33, para la miel, el que también quiere la miel pues aquí está, si ya mañana quiere, no mañana vamos a comer, ya como el miércoles si quiere que voy a dejarle la miel, a donde ustedes se hacen su tepeque pues, solo le podemos dar la relación y mi nombre completo para comprar la miel, que se comunican así ya pues, como se comunica conmigo y quedamos tanto como la señora, ya ambas las pueden dejarlo. Roberto Mancia ya le va a probar allá miércoles, a robar. a robar o a probar. a robar. a robar o a probar. Luis, el agua corre pero no camina, no camina. a en el agua. El agua corre pero no camina? Roberto Mancia ya le van a robar a Yamilek Don Willow. Elías Ramos Rambo le saluda a su pariente desde Miami, Florida. Gracias, gracias, saluditos. José Natarén, perdón, por la frontera del norte me queda cerca de Chalate, José Natarén. Nosotros vivimos cerca de la frontera pero por el oriente. La Tero José, la quiero mandar algo que hagan un caldo. Ahí estamos. Ahí está el número. José Ever, decía hola, les saludo de Maryland. Soy nieto de Camila Celaya de Cucurucho. Entonces familia de la niña Odi. Saluditos, ¿cómo se llama? Ever, claro, saluditos Ever. Nieto de la niña Camila, sí, una señora con bastante edad, pero ahí está, paradita. Gracias, adiós. Carlos Yamilek se pone nerviosa que la enamora en verdad. Saludos otra vez. En su rutia nunca camina pero siempre corre, no es el agua. Alian Castro, dígale a Rambito que soy de Colón, Honduras. Cero la respuesta porque no, no. Rigoberto Rubio, saludos. Soy de Colón. ¿Dónde? De Colón. ¿Conoces? No, tampoco. No, tampoco. Saludos desde... Pero allí en San Antonio Cortés, allí sí tengo mi familia, de parte de mi mamá. De su mamá, de su madre, de su madrecita, allí, de San Antonio Cortés. Rigoberto Rubio, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Soy el Teniente Rubio nuevo acá, bendiciones amigo ya de Gemilay. Gracias. Gracias, gracias. Saluditos. Bienvenido al canal. ¡Bienvenido! Esperando a que les guste el contenido. Lupita. Ahí están. Ha sido una alegría, pues ha sido una alegría haber estado junto a ustedes, pues un dominguito más, pues gracias a Dios que nos regala la vida, la salud, tanto a nosotros como a ustedes ahí donde se encuentran. Y contarles de que si Dios permite, pues el próximo domingo vamos a estar siempre saludándoles. Si Dios lo permite. Si Dios nos da la oportunidad. Porque el próximo domingo hay que ir a mija porque es el último día de este. Sí, hay que ir. Y cuando uno va a forjar al pueblo. No, yo soy una que cuando yo voy a forjar me vengo bastante rendida y a veces estar frente a la cámara y estar así, medio aburrida, no es tan divertido. Pero si Dios lo permite y nos da la salud, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, siempre. Sí, sí. No es el agua, es el río. No 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 es el río. Así que saluditos ahí a sus papias, a sus mamas, a su hermana, a su familia. A toda la familia y a todos los que nos vieron este día, estuvieron conectados y a los que van a ver en vivo después. Muchos saludos y que Dios me lo bendiga. José de Italia, alemán, perdón, no escuché su número para comunicarme con el abuelo. 75 64 86 33. Eso. José Natarén, tengo casa en Villanueva, Cortés, en la residencia La Gran Villa, soy José. Perdón, ¿dónde tiene la familia Rambito? Tengo la familia aparte de mi mamá, en San Antonio Cortés, allí en Nueva Granada. José Reyes, saludos a toda la familia y a Rambito, soy de Ana Morós, La Unión. Saludos. Saludos. Roberto Mancial, saludos y cuídense, abrazos para todos, amigos. Gracias. Bueno y saluditos para todos y Dios que me lo bendiga, ahí estamos, hoy, mañana y siempre. Se les quiere mucho. Permita, dice Enzo, tiene cáscara pero no es fruta. Tiene cáscara pero no es fruta. La manzana. Eso es fruta. Pues sí, pero tiene cáscara. No es fruta pero sí se come. Tiene cáscara pero no es fruta. El palo. Acá va. Por eso si no se come es el arco, también el palo. Pero si se come es el que nos diga. Es la yuca. Dígalos papas porque los papas. Vamos a ver. Aristides Urrutia, saludos a todos también. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. 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 Usted es Natarén. Cuando llegue a Honduras espero y los chimbolitos, ok? Ahí le llegarán. Nelson Salvador Sandoval, saludo gente del campo y un día llegaré a pedir la mano de su hija Don Wilo acepta o no. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Acá bonito. Aquí iba a beber. Pescador, apicultor fue un placer poder estar en este nuevo en vivo. Que Dios me los bendiga siempre. Igualmente. 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 Así que bendiciones. Ha sido una alegría. Y los despedimos. Despedimos. Gracias por lo que nos conectaron y lo que nos alimentaron. Sí. Se requiere mucho. A todos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. A todos. Bye.